Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Se acuerdan lo que le dije? Hace un momento de plaza, de repente ya salimos de nuestra zona de comodidad y nos postramos y adoramos de una manera tan rica. Por ahora, ¿cómo se va a salir de comodidad? Pero del otro lado, le dice, ay, bueno, es que no quiero brincar, no me hagan brincar. No, si no lo voy a hacer brincar. Si usted no quiere brincar, no brinque. Nomás recuerde quién ganó la carrera de su vida, quién ganó el partido de fútbol de su vida. Se llama Jesús, y él fue a la cruz y pagó por sus pecados. El infierno le tocó a usted, pero Jesús fue a la cruz para que usted no tuviera que ir al infierno. Fíjense de eso, si no quiere brincar, pues será que es su programa. Yo voy a brincar, ¿está listo? Uno, dos, tres, saltando. ¡Vamos, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hitando! 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 ¡Hitando!